Buenas noches. El destacado actor y dramaturgo cubano Mario Balmaceda falleció en la tarde de hoy en esta capital a la edad de 81 años. Nacido en La Habana, comienza su carrera como actor en el Teatro Nacional de Cuba, donde se integra al seminario de dramaturgia y a las brigadas Cobarrubias. Luego viaja a Alemania y conoce de cerca la experiencia del Berliner Ensemble, colectivo fundamental de la vanguardia teatral europea, fundado por Bertolt Brecht. A su regreso desarrolla una brillante carrera teatral vinculada a los grupos Teatro de Ensayo Ocuge, dirigido por Roberto Blanco y teatro político Bertolt Brecht, del cual llega a ser director. De esa etapa destaca su interpretación de Lenin en la obra El carrillón del Kremlin, con la cual obtuvo uno de los premios de actuación del Festival Nacional de Teatro, celebrado en 1980. Dentro de su extensa labor en el cine cubano es relevante su participación en filmes como El hombre de Maicinicú. Ustedes tienen la palabra, de cierta manera, El brigadista, en 3 y 2, Se permuta, y La inútil muerte de mi socio Manolo, entre otros. Mítica por su verosimilitud y rigor histórico, resulta su interpretación de Maceo en la película Baraguá de Jorge Masip. Su no menos prolífica obra para la televisión incluye actuaciones memorables que perduran en la memoria de varias generaciones de cubanos, tales como el personaje principal de la telenovela Un bolero para Eduardo y el rol de Reynier en la serie En silencio ha tenido que ser, donde compartió protagonismo con otro grande de la cultura cubana, el actor Sergio Corrieri. Por la obra de toda la vida fue merecedor del Premio Nacional de Teatro, el Premio Nacional de Televisión y el Premio Nacional de Cine, y le fueron conferidas la distinción por la cultura nacional y las órdenes Juan Marinelo y Alejo Carpentier. A su indiscutible talento, versatilidad y capacidad interpretativa, se suman la fidelidad a la revolución y el compromiso inalienable con su pueblo, al cual lega una extensa y rigurosa obra. En las próximas horas ofreceremos detalles sobre el homenaje que se tributará al destacado artista cubano. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias. Ya lo decíamos, Mario Balmaceda fue una imagen familiar para varias generaciones de cubanas y cubanos. Algunas escenas de sus notables actuaciones en el teatro, el cine y la televisión forman parte de nuestro imaginario. Hoy recordamos a un artista muy querido por su público dentro y fuera de la isla. Él representa todo un paradigma para una generación significativa de actores cubanos, y la cinematografía nacional tiene un sello indiscutible en su nombre y su rostro. Mario Balmaceda es ese actor popular, muy querido por todos, y que supo con creces conciliar la maravilla de tener el aplauso de la crítica y el público. Descubrir parte de su carrera junto a su esposa por más de 45 años, Rosalena Álvarez, es apreciar una vida dedicada por entero al arte de la actuación, y también rememorar a grandes figuras del cine, el teatro y la televisión cubana de todos los tiempos. De cierta manera. ¿Esa no es una de las películas que más te ha marcado a ti? Bueno, sí, pero... ¿Por qué? Tengo que meter una cañona contra el tiempo, porque el tiempo no pasa por gusto. Es poco conocida su afición por escribir poemas y piezas teatrales, y su gusto por la dirección escénica. Incluso, en ocasiones diseñó las escenografías de sus propias obras. Habanero de nacimiento, Mario Balmaceda matriculó en una academia militar, y luego cursó a ingeniería civil en la Escuela de Artes y Oficios. Estudió en el Seminario de Dramaturgia del Teatro Nacional de Cuba, y completó su formación en la entonces República Democrática Alemana. En la década del 60, comienza su carrera como artista aficionado en el teatro, junto a grandes maestros de la escena cubana. Sus éxitos no se hicieron esperar. Andoba, la panadería y el carrillón del Kremlin, marcarían definitivamente su paso por las tablas. Dueño de un físico impactante, voz bien timbrada, peculiar sentido del humor y carismática sonrisa, pareciera que sólo su trayectoria en el cine es motivo más que suficiente para reconocer su histrionismo. Pero en el teatro y también en la televisión, demostró la estirpe de los imprescindibles. En la pequeña pantalla protagonizó series como Aventuras de Juan Quinquín, En Silencio ha tenido que ser, y Un bolero para Eduardo, entre muchos otros. En el cine, quedan para la posteridad el Antonio Maceo de Baraguá, el hombre de Maicinicú, Sepermuta y tantos otros personajes a los que supo enriquecer magistralmente. ¿Sabes qué más difícil poner las piernas esto que hacer un edificio? Mira ahí. Y es que desdoblarse en cada interpretación era su razón de ser. Personajes fuertes, simbólicos, muy cubanos, reales. Mario Balmaceda obtuvo el Premio Nacional de Cine 2021, merecido homenaje a un hombre para quien el arte significó pasión y entrega absoluta. Irina Martínez Odio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Veíamos este trabajo a propósito de la entrega del Premio Nacional de Cine 2021 al destacado actor Mario Balmaceda. Así, con el homenaje a este artista, yo me despido. Buenas noches.